¡Muy buenas gamers! ¿Cómo estamos? Esto es Sims and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en el análisis de Sino y Venti y sus 4 estrellas. El análisis del banner que posiblemente quede confirmadísimo ya entre el sábado y el domingo, pero el leak que hay por ahora me resulta bastante fiable, por eso os traigo el vídeo. Y se comenta ahí lo que se está viendo hasta ahora y lo que dice este leak es que el banner de Sino y Venti va a venir con Kandas, lógicamente, para quien quiera el nuevo personaje de Hydro, que va a ser buenísimo. Es como una Junjin, pero hace bastante mejor la función. Buffa más, es del elemento Hydro por la consonancia y además genera hits con la ulti muy lentos que siempre van a saltar vaporizado o electrocargado. Es decir, ella va a activar reacciones constantemente. No va a ser enabler, simplemente va a pegar un hit de vez en cuando. Pues viene, como nos vienen y nos tienen acostumbrados, viene con Sayu y con Kuki. ¿Por qué? Porque si hay 4 estrellas de personaje nuevo y el personaje de 5 estrellas que es Sino, tiene un nivel de hype, un nivel de expectativa muy alto. La gente tiene mucho cariño por Sino y se han dado cuenta que muchos de los creadores están sacando mucho material por adelantado de Sino. Básicamente el hype y las expectativas son altísimas por el personaje, por el diseño y demás. Pues bien, debido a esto, damas y caballeros, y que Kandas es el nuevo personaje de 4 estrellas, suelen hacer siempre la de ponerte un poco de pochos al lado. No te van a poner personajes buenísimos porque el banner ya está vendido, necesitan vender. Cuando hay personajes 5 estrellas malos, suelen ponerte personajes 4 estrellas que levanten el banner o que hagan caer en la tentación a mucha gente. Y este caso pues es al revés. Tenemos a Kandas, para quien no sabía, hay vídeo en el canal hablando de Kandas, skills, cómo funciona, lo que yo creo que va a traer de equipos y demás. Y básicamente en resumen es una Yunjin mejor. Buffa más que el nivel de máximo buffo que puede dar Yunjin, además buffa en base a la vida, se va a jugar triple vida a Kandas. Y puede beneficiarse de la consonancia Hidro para más vida todavía y buffar muchísimo más. Es lancera, todavía no existe ningún arma 4 estrellas que nos dé vida por ciento de lanza, con lo cual en el futuro puede tener algún tipo de buffo como Yunjin también, alguna lanza de defensa en el futuro. Y además imbuye en Hidro, cosa que no hace Yunjin, y además genera con la ulti varios hits de Hidro que van a saltar reacción. Si vas a jugar con Yoimiya, por ejemplo, los hits de la propia Kandas que escalan en base a la vida van a vaporizar, que si lo hace el Hidro es 1x2 y el daño de Kandas va a ser, no una locura, pero va a aportar algo además del propio buffo. Es decir, es una Yunjin bastante mejor hecha Kandas. Y os voy a traer análisis, ya que tiraré por Sino, ya estoy pre-farmeando un set para Kandas también y os traeré análisis, equipos y demás. Recordad a priori que os dije que puede ser muy buena, pues para sobre todo a Yato, para el propio Sino jugado junto a Yunjin, para Yoimiya y para algún personaje más. Pero el hecho de que imbuye en Hidro nos puede abrir más combos, así que todo esto lo estaremos testeando. Y luego está en Kuki, que en algún aspecto muy puntualmente podría ser una buena alternativa a Dori, pero Dori es, por así decirlo, el semi-power creep de Kuki. La diferencia está en que Dori, por un lado, aplica mejor, pero está bastante más limitada al unitariet, el healing es más cómodo y más cantidad. El daño que aplica en campo también, la capacidad y cantidad de aplicación de auras para hacer reacciones también es mejor. Pero Kuki, en equipos donde tú no quieras que aplique porque aplica un hit sí y uno no, pues básicamente en el hit que puede hacer saltar reacciones, pues aprovecharte de una Kuki full maestría. Cosa que en los equipos donde puedes jugar a Kuki full maestría, juegas una Jae full maestría o una Fischl y alguna otra variante y seguramente Kuki queda algo descartada. Pero bueno, en algún equipo de Hyperbloom concretamente, Kuki ha venido para ayudar a ese equipo, no en la mejor versión. Es un personaje de los considerados AIAI y no recomendaría, bueno esto es una cosa de los banners, no recomendaría ir por los 4 estrellas, no tiréis por los 4 estrellas. Solo tirar por los 5, igualmente si es un banner, por ejemplo el que hubo de Yoimiya que tenía a Bennett y mucha gente tiró por Bennett y le salió Yoimiya, exactamente igual. Si Yoimiya no lo queréis, no vayáis a por dupes de Bennett y esto es igual, si Sino o Benti no lo queréis, no vayáis por dupes de Kandas o a sacar a Kandas, no tiréis por los 4 estrellas. Y he recibido la pregunta, el último 4 estrellas es Sayu y creo que todos sabéis que es lo que hace, es una función super parecida a Jin, con la diferencia de que es 4 estrellas, más accesible y además de que es de Mandoble. Ahora hablamos de Sayu y de Kuki, pero tener esto en cuenta, si no queréis el 5 estrellas no tiréis y si el 4 estrellas os llama la atención pero no queréis el 5 estrellas, no tiréis. Si queréis el 5 estrellas, me han preguntado muchas veces, estaba contando, oye pero ahora que los 4 estrellas ya sabemos estos son medio malos, merece la pena tirar. Y mi respuesta es no, mi respuesta es, no tiene que verlo esos 4 estrellas, mi respuesta es si quieres tirar por signo, tira exactamente igual. No debería modificarte tu decisión, ni siquiera un 0,00001, los 4 estrellas que haya. Si tú vas a tirar y encima los 4 estrellas te vienen bien, como es el caso mío con Kandas para traer los contenidos y porque me hacía mucha ilusión conseguirla, voy a seguir tirando. ¿Que vienen 4 estrellas malos? Me da igual, o sea los 4 estrellas no son los atractivos de los banners, son un añadido. El atractivo del banner es el 5 estrellas. Esto que lo tengáis muy 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 en cuenta porque a estas alturas, dos años después de que el juego, sabéis que el día 28 banners de Sinnoh hace dos años, el juego es el aniversario. Me resulta extraño que dos años después la gente aún no entienda esto y aún haya gente que según los 4 estrellas se decida o no se decida a tirar. Esto es muy raro, solo tirar por el 5 estrellas. Entonces, Kuki, Healer, Electro, si no tenéis a Duri es el único Healer Electro, no hay ninguna compo que mejore especialmente por debajo de cualquier 4 estrellas que ya exista en el juego. Es un personaje de los considerados fuera de la media, por así decirlo, de los poco útiles, de los que no se usan mucho, pero a quien le guste pues la usa. Y Sayu, Sayu es casi tan buena como Jim y según la setup y si la Sayu es de 6 full maestría, de hecho puede hacer algo parecido. Y de hecho Sayu tendrá un ligero power creep porque tendrá un arma nueva que nos viene, un mandoble de 5 estrellas de maestría, perdón, de 4 estrellas de maestría, de 165 de maestría. Y una pasiva que nos concede ataque por ciento al equipo para que sea un buffer junto a nobleza y posiblemente la vuelva bastante más útil porque va a aportar un poco más. Pero le pasa lo mismo que a Jim, que no hay setups donde Jim sea la mejor alternativa a pesar de que son tan útiles que son Healers a Nemo para aplicar el Sombra Verde. En el caso de Jim hace muchísimo, muchísimo daño. En el caso de Sayu es un soporte tremendamente cómodo y divertido por el tema este de que tiene el dash y de que puede cubrir segundos en rotación haciendo o procreando un montón de torbellinos de otros elementos. Entonces, ¿ella es mega ultra super útil? No. ¿Hay alguna setup top del juego actualmente que dependa de Sayu o de Jim? No. Las setups mejores construidas del juego suelen utilizar como Healer a Bennett o suelen ser variantes hiperofensivas donde no hay Healer o suelen basarse en la core de Shin Kyu Beidou que es una core defensiva muy, 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 muy fuerte. O suelen llevar a Song Lee o se auto-Healean como por ejemplo Tao, como por ejemplo Hu Tao. Entonces, Sayu y Jim es raro porque tiene pinta de que en algún momento funcionarán bastante bien y tendrán su variante de equipo. Pero por ahora, después de dos años de juego, hay mucha variedad en el juego y son variantes de equipos pero no son la mejor alternativa. Con lo cual, Sayu y Kuki son dos personajes que si bien hay contenido en el canal de ellas y demás, sobre todo de hecho de Sayu, que yo personalmente la tengo subida y la sacaré C6 en este banner, aún no la tenía C6. Son personajes que están medianamente desplazados. Se juegan más por gusto que porque realmente sean eficientes. Así que realmente el banner de Sinnoh, después de la pequeña reflexión de que tiráis solos por los cinco estrellas, el cuatro estrellas atractivo es Kandas. Y en este caso, si no jugáis a Yato, Yoimiya o el propio Sino o Nilou, Kandas también va a ser buena para Nilou. Tampoco es un atractivo súper fuerte, pero nunca sabemos cuando este personaje se te esté de verdad y podamos conseguir algún tipo de setup donde Kandas sea excesivamente o exageradamente buena. Porque algún lancero puntualmente que pegan rápido pueda llegar a aplicar muy bien Hidro con los básicos. Así que Kandas es el atractivo y es el personaje fuerte. Por ahora la veo un pelín por encima de la media nivel de potencia y nos podría llegar a sorprender con un potencial muy grande. Pero también puede llegar a ocurrir que se quede como una mezcla entre Xiongyun por imbuir y Yunjin por el tema de los básicos. Pero no pase de ahí. Así que veremos a ver qué hace. Y de nuevo, tirar por el 5 estrellas que en este caso es Sino. Que voy a poner aquí al Razor. Razor, manifiéstate. Ahí está. ¡Sino! Así que poquito más. Este es el análisis. Seguramente os traiga pronto el de las armas cuando salga. Que tiene pinta de que va a ser el arma de Sino. Y no sé si la elegía del fin para Venti lo vería raro. O a lo mejor una de las celestiales o algo así. Porque dos armas promocionales juntas... No sé si ha venido alguna vez, pero suele ser medio raro que lo hagan. No suele ser muy habitual cuando sacan dos armas promocionales juntas. Y poquito más, gente. Espero que disfrutéis del banner. Espero que el día del aniversario lo viváis con mucho cariño. Y que independientemente de las recompensas o de lo que Joyovers haga o se comporte mejor o peor. Ya sabemos lo que hay. Simplemente dejando de lado todo eso. Disfrutéis todo lo que os puede ofrecer el juego. Y todo el tiempo que habéis vivido en este juego. Y con vuestras comunidades y creadores de contenido. En nuestra comunidad, lógicamente, haremos un evento súper grande. Y ya dije en varios vídeos que si Joyovers no trae aniversario, yo traeré aniversario. Para agradecer todo el cariño tanto al canal como lo que nos ha traído y nos ha brindado a todos el juego. Una oportunidad de conocer más gente, de divertirnos, de pasar mejor los días. Un entretenimiento al fin y al cabo. Que es lo que es tanto el juego como las comunidades que se generan a través de él. Y poquito más, gente. Cuidaos mucho. Mucha suerte para vuestros sinos y vuestros ventis. Mucho hype para el principio de esta 3.1. Y para el aniversario, tener muy buen día y chao.